el objetivo de este vídeo en los próximos 2 minutos y 30 segundos es explicarte por qué en ocasiones no se encuentra la intersección entre dos objetos en AutoCAD ahora vamos a mirar por qué la creación de dos círculos AutoCAD en ocasiones no puede encontrar la intersección de estos puedo hacer un círculo en cualquier parte de la pantalla con radio 160 enter en este voy a copiarle otro a un lado si yo llamo line y me paro acá en este momento encuentro el centro no me encuentro el centro y me encontró la intersección pero puede pasar si yo voy a OSS desactivo intersección llamo line de nuevo me paro en esa posición y no encuentra la intersección ahora si yo le digo botón derecho del mouse intersección pues efectivamente el programa la encuentra nos permite hacer de esa intersección hasta la otra intersección pero qué sucede si de pronto uno de estos círculos lo tengo en una elevación diferente en este caso tengo un Z de cero con el Z de 10 vuelvo y llamo line le digo intersección y ya no aparece y de pronto no voy a OSS y activo intersección llamo line de nuevo y tampoco aparece eso sucede porque a pesar de la vista que tenemos los sujetos tienen una intersección pero si yo lo orbito están separados están en diferentes planos no son coplanarias entonces no existe una intersección física por eso el comando intersección no nos funciona en este caso cual nos funciona en este caso la aparente intersección si yo llamo OSS y activo aparente intersección es este de acá y llamo line de nuevo y me ubico aquí ahí encuentra la intersección y aquí también encuentra la intersección entonces de esa manera podríamos solucionar el problema de no encontrar la intersección entre dos objetos que normalmente es porque no comparten el mismo planos o no son coplanarias o planarias